Viernes, que te quiero, viernes, viernes de encajar el diente, comadre. Efectivamente, de esos días que nos abre el apetito a esta hora de la mañana, caray, pero bueno, mire, hay de papas con chorizo, de frijoles, de rajas, de carne de res, ¿de qué se le antoja a usted? Bueno, mientras no sean de perro, todo está bien, comadre, y los tacos de hollita en el mercado San Juan de Dios son toda una tradición, además de su sabor, el toque especial está, comadre, en los complementos. Eso dicen quienes los preparan, justamente vamos a ver la historia. ¡Ay, taquitos de hollita en el mercado San Juan de Dios! En el corazón del Mercado Libertado, también San Juan de Dios, una treintena de negocios, principalmente de comida, le dan vida a esta zona. Así como los tacos de hollita de Doña Conchita, una tradición desde 1958. Hoy se me antojaron y los vamos a probar. Quiero uno, nos vamos a hacer uno, de lengüita. Miren nomás, qué sabroso. Ay, hasta me eché de mal, le voy a quitar uno. Y me voy a hacer otro, del tradicional papitas con chorizo, porque es de lo que más se vende en esta zona, miren nomás. Chulada, véngase, vamos a comerlos juntos, a probarlos, y los vamos a juzgar, a ver qué tal. Lupita es heredera de las recetas, que tiene más de 64 años, orgullosa, presume todo lo que prepara. A ver, platícame, ¿qué estoy viendo aquí? Este es, viste a la mexicana. Vistecito de res a la mexicana. Ajá. Y luego, tú vete de uno por uno, no te pares, a ver. Lengua en salsa verde. Ok. Este es chicharrón prensado, en molito. Mmm, qué rico se ve. Este es mole con pollo. Puro molito con pollo, qué sabroso. Mole poblano. Son frijoles refritos. Estos nos los piden mucho con el chicharrón prensado. ¿Están con manteca estos frijoles? Sí, 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 sí. Y estos nos los piden solos con queso o acompañados del chicharrón prensado. ¿Qué más estoy viendo? A ver, ahí un hígado. Este es hígado encebollado. Qué rico también, hígado. Y luego, el de acá. Huevito en salsa. Nada de los guisados tienen picante, el picante lo tenemos aparte. Y luego ese chicharrón en cuadritos, ¿qué onda? Este empieza ahorita a freírse solito, empieza a soltar grasita y empieza a hacerse el chicharrón así, tal cual, así, sí, doradito. Se sirve bien doradito. Esas son las rajitas con crema. Y elotito. Elote, sí. Y este es chorizo con papa. Choricito con papa. Este es una tradicional, ¿no? Déjame te digo que este es el primero que se acaba. Doble tortilla, doradita o blandita, el guisado al gusto y, claro, los acompañantes. Hoy vamos a poner cebollita, cebollita. A ver, pero con buena cantidad que sepa, al cabo, no vamos a besar a nadie. Y luego nos vamos a echar cilantro. Ahí le va como no su cilantro. Sabroso. Limoncito, porque sin limón no hay taco. Ay, ay, ay. Ahí está su limoncito. Salsita de la que no pica, porque yo soy medio sacatón para el conejito. Esta no pica, ¿verdad? No. La verde no pica. Esta, porque yo no como chilito, no me gusta el picante. Y un rabanito nomás por el gusto. Ahí está. Y ahora sí, la hora de la verdad. A probarlos. Ahora sí. A ver. Lupita y su marido preparan estos guisos a las cuatro y media de la mañana. Vaya que le madrugan. Para que a las nueve en punto esté todo listo en el patio de San Juan de Dios, en espera de los comensales. Pedí de rajas, de frijoles y de huevos. ¿Y cuál fue el mejor? El de rajas y frijoles. ¿Ah, sí? Las rajitas como que están de... Están muy sabrosas, más con el chilito este montajadito. Bien, está a gusto y está fresco. Está mejor, ¿no? A veces hasta aquí afuera está más rico el clima. Sí. ¿Qué te parecieron los tacos? Están ricos. ¿Del uno al diez? Un nueve, diez. ¿Un nueve, diez? Sí. ¿De qué probaste? De mole, de rajas y de papa con chorizo. Estos de veras son tacos y acompañados con un agua de horchata rosa... ¿Qué le cuento? En el patio central, bajo las lonas y el bullicio de San Juan de Dios, se alza el pequeño puesto de Doña Lupita, orgullosa de sus recetas y los tacos de hojita que prepara. Con imágenes de Miguel Villaseñor, Gustavo Cárdenas. Fuerza Informativa Azteca.